Desde aquel momento en que te vi Lo noté en la forma de mirar Supe que serías para mí Sé que no fue fácil nuestro amor Pero nadie pudo observar El querer que la gati sembró Nunca he podido lo viento De mi Antonio apartarme Contigo una y mil veces Volvería a casarme Yo, que puse el riesgo en mi corazón Brindó por cien años más de amor Que de tu lado me aparte Que no canto nunca acabe No, no me imagino estar sin ti Yo solo quiero besarte Que puse el riesgo en mi corazón Brindó por cien años más de amor Que de tu lado me aparte Que no canto nunca acabe No, no me imagino estar sin ti Yo solo quiero besarte Mujer de mis sueños eres tú La que me aconseja y sabe amar La que me aconseja y sabe amar Tus ojos tan verdes son mi luz Muchas cosas buenas por vivir Prometo a tu lado siempre está Y hacerme viejo cerca de ti Nunca he podido lo viento De mi Antonio apartarme Contigo una y mil veces Volvería a casarme Yo, que puse el riesgo en mi corazón Brindó por cien años más de amor Que de tu lado me aparte Que no canto nunca acabe No, no me imagino estar sin ti Yo solo quiero besarte Que puse el riesgo en mi corazón Brindó por cien años más de amor Que de tu lado me aparte Que no canto nunca acabe No, no me imagino estar sin ti Yo solo quiero besarte Yo solo quiero besarte Quiero que esto nunca acabe Que puse el riesgo en mi corazón Que bailes, que bailes, que bailes 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 Por ella lloro, por ella lloro, por ella lloro, por ella lloro. No habrá color, mi mes de abril, porque en cada madrugada cuando se va el sol, tú enciendes la noche de mi habitación y la pasión se funde entre los dos. Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado, llévame tan dentro como los suspiros que salen al viento cuando yo te miro. Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado, llévame tan dentro como los suspiros que salen al viento cuando yo te miro. Y así de fácil la de ser, cuando no hay nada que conter, y le eres fiel al corazón. Llévame contigo amor, donde tú vas allí voy yo, y que no sé vivir sin ti, ya no, porque en cada madrugada cuando se va el sol, tú enciendes la noche de mi habitación, y la pasión se funde entre los dos. Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado, llévame tan dentro como los suspiros que salen al viento cuando yo te miro. Y cuéntame las cosas que no me contaron, llámame como a mí nunca me han amado, llévame tan dentro como los suspiros que salen al viento cuando yo te miro. Libérame de esa cadena que me atañe a tu piel. Libérame de esa cadena que me atañe a tu piel. Libérame de esa cadena que me atañe a tu piel. Libérame de esa cadena que me atañe a tu piel. Libérame de esa cadena que me atañe a tu piel. Que salen aquí hasta cuando yo te miro